Bueno, consideramos nosotros que el danzón cerrado es la esencia propiamente del género. Nosotros iniciamos en el 87, pero no teníamos, cuando el club de bailadores hoy siempre, nociones más que de ir para adelante y para atrás y pausa, y tomar a la pareja y el descanso cuando percibíamos que era el estribillo nos deteníamos y no había, digamos, mayores reglas. A partir de la influencia de Víctor Escobar, de Miguel Ángel Cisneros, del Capullo, del Abuelo, fue que empezamos a estructurar una técnica, por así denominarla, de danzón cerrado, donde privilegiamos los pasos básicos, cuadros y paseos. Por años la mantuvimos y cuando empezamos a experimentar el danzón abierto en el Zócalo de Veracruz, allá por el 90, fuimos muy criticados por la propia comunidad danzónera del puerto de Veracruz. Es que así no se baila en Veracruz, así no... Entonces, pues, con cierto temor, pues ahí hacíamos nuestros pininos bailando danzón abierto en el Zócalo, cosa que llamaba mucho la atención. Pero, dado todo este desarrollo tan fuerte del danzón en México de 25 años para acá, vemos con preocupación que el danzón cerrado ya no es, para muchos, importante. Es más, he podido ver a gente o coreografías donde un solo paso básico no encuentras. Desde la preparación ya es entrar con cuenta, es empezar a hacer cruzados, empezar a hacer esto, lo otro, una serie de evoluciones porque está cayendo ya en el exhibicionismo, en qué es más atractivo, ¿no? Entonces, en los talleres, pues, como aquí está Lolita de Querétaro, de San Luis Potosí, Fomento al Valle, los grupos que tuvimos la posibilidad de compartir con ellos esa técnica que gracias a Tobi, a Miguel Ángel Loaz, a Cisneros y estas personalidades que les comento, ellos mantienen esa esencia. Ya se me acabó el tiempo. Ellos mantienen esa esencia y yo exhortaría a todos los aquí presentes a procurar asumir una responsabilidad de que el danzón en este momento está en nuestras manos y tenemos que privilegiar el danzón cerrado sin sacrificar el exhibicionismo ni las coreografías ni todo lo demás que nos ofrece, pero privilegiar y cuidar el danzón cerrado como si fuera el patrimonio más importante del danzón en México. Gracias, Cisneros. Bueno, para mí el danzón cerrado es el Antiguo Testamento porque dice la historia, en algún dato que también me ha pasado a Misuno, unos dicen que en el 10, otros dicen que en el 20, José Grufe agregó la parte del montuno. Entonces, hasta antes el danzón de Paite era cerrado. Nada más tenía A, estribillo, B, primer melodía, A, A' que es el descanso y C, la segunda melodía. Entonces, por eso digo que para mí es el Antiguo Testamento. Musicalmente también tiene una esencia que coincido con Miguel que no se debe perder porque aparte la música ni me inspira como para estar floreando, apenas va empezando el danzón y actualmente la gente empieza a florear uno por un lado y otro por otro y entonces, ¿qué es lo que baila, no? O sea, creo que el baile nace de un sentimiento y si yo no siento y no entiendo, pues no sé qué es lo que baila, ¿sí? Sin hablar de enseñanza, ¿no? Nada más por el placer de bailar. Pero coincido también en que hemos estado cayendo en un protagonismo de ver quién sabe más pasos, ver quién saca más figuras y bueno, pues hasta ya se creen inventores, ¿no? Pues no, el término ni siquiera es de ser inventor, ¿no? De un paso. Y nadie de los que estamos aquí descubrió el hilo negro, ¿no? Eso ya está, ya está establecido y simplemente llevamos una tradición. Como tal, a mí sí me tocó aprender el danzón cerrado, me tocó estar en concursos con Freddy y con otros más y que el danzón era cerrado. O sea, los concursos de ahora también, pues es como ya exhibición, ¿no? Y las reglas, por ejemplo, para un concurso, pues eran no sueltes a la pareja y demuestra que sabes. Demuestra que sabes hacer los pasos y vamos a ver. Y entonces, pues escuchábamos estos danzones que escogía Luis Peña de agárrate y tócala con limón y eso que uno decía, híjole, Andovic y Floyd, ¿dónde se acaba y dónde empieza? Y entonces era esa parte, eso era lo emocionante. Ahora, hasta los concursos ya están fomentando que el danzón sea abierto. Estoy de acuerdo en que la vida evoluciona, en que las cosas cambian, en que tiene que haber tal vez esa parte rica, ¿no? De sentir, pero para mí el montuno fue creado precisamente para eso. Las primeras dos melodías deben ser cerradas. Bueno, para mí el danzón cerrado es sentir, gozar y hacer pasos básicos, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, Félix se está tocando un tema que de verdad, pues los que tienen más o menos el tiempo, pues como Miguel Ángel Vázquez, Alicia, Félix, ya de ahí ya no ubico muchas parejas. Luis Peña más o menos comenzó como por el mismo tiempo. Sí, efectivamente, los concursos a mí me tocaron por lo menos tres, entrar y danzón cerrado. O sea, ¿pero qué es danzón cerrado? Y me acuerdo que en algún momento que concursamos, justo en un cambio de lugar se acerca el maestro Pedro Velázquez y me dice, oye, arriesga, abre. Y yo, ¿pero qué es abrir? Pues no que es danzón cerrado. Y luego se acerca el maestro Arturo, no, 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 no abras, cierra, todo cerrado. Entonces no podía, fíjense lo limitante, no se podían iniciar pasos laterales, no se podían hacer cruzados, no podía repatar de lado, todo aquí, nada más aquí, todo aquí, todo aquí. Entonces sí, era limitante, pero también a mí me parece que en lo personal me ayudó mucho, porque esto es esta contención, es qué puedes proyectar con esa limitación de pasos. Entonces sacar desde aquí, pues lo que, qué tanto me gusta, qué tanto gozo, qué tanto el nervio de estar ahí, ¿no? Porque bueno, si bien uno puede bailar un danzón cerrado en la Alameda del Sur, que es rico, a lo mejor en el Zócalo de Veracruz, es delicioso, en Los Ángeles, en California, pero ya es muy diferente cuando te cambian de ambiente, de ahí pásalo a un concurso, porque... Es muy diferente, bailar en cada escenario diferente, ¿no? Llámese plaza pública, salón, escenario, etc. Lo gozo es muy diferente, me parece que para bailar se juntan varios factores. Es la pareja con la que estás, es el danzón que estás bailando, es el lugar, es el momento emocional que estás pasando. Por eso yo no me creo que a veces las coreografías todos estén tan felices. Uno los ve, antes de salir del escenario, de veras, todos están así. ¿Entran al escenario? No, por favor, eso es este... Pues parte es un ejercicio coreográfico, es un montaje, pero esto retomando el baile, pues el danzón cerrado, pues... Me parece que es lo mejor, yo invitaría a todos los instructores, los que intentamos transmitir conocimientos, que retomen el danzón cerrado. Lo que decía Miguel, hay coreografías que no marcan ya nada básico, ¿no? Ni el cuadro, nada, nada, todo de arriba para abajo, más bien de abajo para arriba, una figura y una figura y otra y otra y otra y otra, ya casi se paran de cabeza en el remate final, ¿no? A ver qué coreografía es más llamativa que otra, ¿no? Pero bueno, eso es todo, ahora sí ya me callo. Muchas gracias.